Música Es una impotencia por parte de nosotros, los familiares, de ver cómo los mausoleos están cada vez, lo están saqueando, son, no sé si llamarlos profanadores de tumba, no tienen el más mínimo respeto por los muertos, se paga correctamente lo que es el tema de municipalidad, el mantenimiento de los mausoleos, pero lamentablemente no hay seguridad, no hay nada. Si bien arreglaron la fachada, la fachada externa, colocaron una tapia, que antes no había, eso es lo único bueno, le pusieron un poco más de iluminación, tampoco que había, pero no es, parece que eso no los detiene, no detiene el vandalismo. ¿Y qué es lo que se roban? Se roban lo que son las placas, todo lo que es bronce, las placas, los crucifijos. ¿Puertas también o no? Puertas también, o sea, puertas que le pueden servir a las personas como para colocarlas en sus casas, venderlas, no sé, o a dónde van a parar estas cosas, no sé si van a desarmar, van a un desarmadero, no sé, ¿qué hacen? Es muy lamentable lo que está pasando, te duele porque acá tenés enterrados tus seres queridos, eso es lo que más te duele de verla, y te sentís impotente de que no sabés, no podés hacer nada. Ya directamente te da de que algún día vas a encontrar los restos de tus seres queridos tirados, y se llevaron todos, sí, esparcidos por cualquier lado. Tuvimos que retirar la foto de un familiar muy cercano, porque dentro de, no sé si llamarlo, que han sido piedos, o sea, si han tenido un poco de piedad, ¿han dejado las fotos? Lo han dejado, sí, o sea, que sacaron el retrato, se llevaron lo que es el bronce que estaba alrededor del retrato, y lo tiraron, o sea, lo que sí rescato los pantioneros, es de que han tenido la amabilidad de recoger todas esas fotos, y pudimos retirarla, podemos tenerla, al menos la foto esa en mi casa. Esto ya no da para más, o sea, estás viendo que tenés que hacerlo, convertirlo en jardín, para ver si es que, bueno, lo único que falta es que te excaven eso, ya lo único que excaven sobre el jardín ese, para sacar los féretros, porque ya no sé qué más decir. Es mucho, te da mucho miedo, también tenés mucho miedo de represalias, de que no sabés de esta gente, qué es lo que, o sea, hasta dónde puede llegar realmente. Es el cielo más básico, no respetar a un muerto, ya es lo último, o sea, ya es un ultraje, ya es una profanación, una violación de todo, o sea, de los cuerpos, de los familiares, que tenés que resignarte a ver la tumba, así de esa forma, el mausoleo destruido, las puertas sacadas o barreteadas, o sea, no hay nombre, no sé cómo expresarme de la impotencia que tengo y de saber de que, no sé, si esto va a continuar y va a empeorar, porque dentro de poco lo que van a sacar van a ser los féretros, porque van a necesitar las manijuelas, las manijas que llevan los cajones, lo van a necesitar, lo van a hacer, no sé, ahora que van, qué fin tienen, lo desarmarán, no sé qué harán con... no tengo idea, pero sí, les sirve, es lógico. ¡Gracias!